En esta ocasión te traigo la review de un mod de Iron Man Desde el Mark 1 hasta el Mark 85 se encuentran en este mod Así que vamos al grano y comencemos con este gran video Hola mis pros y cracks, ¿Cómo están? Bueno como vieron en el título del video y en la introducción Hoy les traigo un mod muy épico de Iron Man Que me encontré vagando por el internet ahí en Youtube Un creador muy bueno Entonces hoy les traigo la review de este mod épico Una cosa, antes cuando ustedes instalen el mod Tienen que ponerle a su mundo la opción Activar la opción Educación Edition Si se dice en inglés Si, soy muy malo para inglés Bueno, entonces tienen que activar esa opción Para que el mod funcione correctamente Si no le activas el mod no va a funcionar Va a tener muchos bugs así que te la recomiendo activar Bueno, solo era eso Entonces pues vamos a comenzar con el mod Para acceder a las armaduras O poder utilizar las armaduras de Iron Man El mod Tenemos que fabricar unas gafas Que se llaman Star Text Blaze Creo que así se llaman Por las gafas que le entregó Tony Stark Entonces para fabricarlas Tenemos que craftearlas Y aquí está el crafteo Miren ahí dice arriba Crafteo Star Text Blaze Entonces bueno, voy a dejarlas aquí Para que le tomen una captura Para el crafteo Para que lo guarden Le voy a dar 3 segundos Bueno, ya tomaron la captura Si no, no, pues ya valieron Bueno, entonces vamos a empezar Vamos a craftearlas Entonces estos son los materiales Que son... Bueno, yo creo que me recuerdo bien Pum, aquí están Wow, aquí están las Star Text Blaze Como ven por allá Ya tengo 2 porque Antes había puesto a grabar Pero no puse a grabar el sonido Así que tuve que repetir todo otra vez Soy un fail ¿Qué hago con mi vida por Dios? Tenemos las Star Text Blaze Aquí tenemos otra de repuesto Pero no nos sirve Así que vamos a quitar esto de inventario Vamos a ponernos por acá Entonces vamos a poner las Star Text Blaze Bueno, entonces aquí están las... Aquí estamos Aquí están las... Es que estoy hablando, Tareña Bueno, entonces aquí estoy Como ven, aquí estoy en persona Entonces aquí estamos las Star Text Blaze Y ponernos estas gafas tan increíbles Solo tenemos que darle un clic a la pantalla Así Perfecto Pero tienen que darle solo un clic Porque si le dan más de dos clics Se va a quitar Así que esto cuesta Ahí está, perfecto Cuesta un poquito, eh Pero solo denle un clic rapidito Pum Y se ponen Ahí está Ahí están Ya nos las pusimos como ven Espérame, espérame, voy a quitarme esto Perfecto Entonces ahí estamos Ahí estamos bien pros, ¿no? Ahí estamos bien pros Ahí con las gafas Así tiene como un lente Y todo Entonces voy a enseñarles Cómo se ve esto en primera persona Se ve increíble Bueno, entonces aquí estamos Ya en primera persona Y como ven aquí tenemos Un tipo de interfaz Donde nos sale como una máscara Como ven en el lado izquierdo De la pantalla Una máscara Con un número uno Bueno, entonces Esto es muy increíble El mod Ya que trae Las 85 armaduras Que salen En el universo Universo cinematográfico De Marvel Lo siento Me he puesto a pronunciar mucho eso Entonces trae Las 85 armaduras ¿No? Que salen En el MCU Entonces ustedes Para que puedan activar Las armaduras Solo tienen que agacharse Aquí no sale La Mark 1 Solo agachense Y así van a poder Cambiar de armadura Entonces aquí está La Mark 1 Entonces para poder utilizar La Mark 1 Solo tenemos que Correr Así Y como ven Ahí sale una animación Bien pro Una animación Que nos pone la armadura Miren aquí está Miren Le presento la Mark 1 Y ahí no sale nada Un aviso Que es Si viste La habilidad McFly Bueno, entonces aquí está La Mark 1 Bien pro Bien crack Mírenla Es la armadura de Iron Man Y les voy a enseñar Que podemos hacer con ella Entonces Ustedes Para Eso tiene poderes ¿No? Cada armadura Y para que se haga Los poderes Tienen que agacharse Y como ven Esto es para desactivar Por si ustedes quieren Quitarse la armadura Solo le hacen así Corren Y se quita la armadura Bueno Entonces para elegir Otra armadura Ya saben ¿No? Corren otra vez Y sale la animación Bien pro Donde se pone la armadura Está bien increíble Este mod Por eso Entonces Otras vamos a elegir Otro poder Por ejemplo El de Misil Entonces Si ustedes corren Va tirado un misil Como ven Ahí ven Tirado un misil Entonces vamos a elegir Otro poder Que es La habilidad especial Que es Esta Miren Que es tirar fuego Como ven No se quien le estamos dando No se quien le estamos dando Vamos a darle un caballo Vamos a ver Vamos a darle un caballo Por acá Por ejemplo Vamos a darle un caballo Oh Como ven Ahí estamos quemando Al caballo Pobres caballos Lo siento caballos No era mi intención Es una prueba del video Si Lo siento Bueno entonces Ay Perdón Leí por error Entonces Como ustedes saben La Mark 1 Pues no tenía muchas habilidades En el sitio Lo tenemos el misil Y la habilidad especial Que es tirar fuego O sea No tenemos Repulsores Que yo me acuerdo No tenía el repulsor De su traje original Así que pues Solo tenemos Pues estas habilidades En el Mark 1 obviamente Entonces vamos a quitarnos El traje Vamos a quitárnoslo Y les vamos a probar Las otras Las otras armaduras Entonces ya saben Para cambiar de traje Ustedes tienen que Agacharse Y como ven Ahí va cambiando de traje Mark 1 Mark 2 Vamos a elegir El Mark 6 Ya saben Entonces tienen que agacharse Y ahí va cambiando de traje En el traje Que ustedes quieren Que ponerse Solo dejan de agacharse Y ya se les va a quedar ahí Y ya saben Para ponérselo Corren Y se va a poner Miren una animación bien chilera Sale Miren miren Es que esa animación Está bien chilera Miren Y ahí tenemos El Mark 6 Es hermoso El traje Que salió en Iron Man 2 Ese traje está hermoso Bueno perdón Un bug que había por ahí Pero bueno Entonces esto Lo quería enseñarles Y boom Es esto Miren Podemos volar Y lo más increíble Es que podemos volar Así miren Oh miren Eso se ve increíble Miren como se ve Uf se ve hermoso Y lo que me gusta más De que podemos volar Obviamente Obviamente No sería un mod de Iron Man Si no pudiéramos volar Es que Tenemos como unos As azules O sea como esos Cosas que Como uno Como propulsores ¿No? Que tenemos Y se ve azul Eso es lo que me encanta Y podemos volar rápido Como ven así Boom Entonces para dejar volar Solo pues caemos al piso Normalmente como si estuviéramos Sin creativo Y para volar otra vez Solo le damos dos veces Volamos Hacemos así Boom Y o sea es increíble Como que estuviéramos Sin creativo Pero Iron Man Este traje ya tiene Otras habilidades Como es por ejemplo Es el repulsor Ahí está El repulsor Como ven hay el repulsor Entonces hacemos así Y como ven Dispara un as azul O sea el repulsor Y también tenemos El repulsor del pecho Que es así Miren Oh miren Es increíble también Pero bueno Entonces el repulsor También funciona También tenemos El misil Aunque también salta Un misil Que aturde a los mods ¿No? Los confunde Y lo que más me gusta Son los láseres Vamos a ponernos Aquí en el caballo Va a apagar Y miren esto Oh miren eso O sea es increíble Los láseres Lo que hacen estos láseres Es que el contacto Con cualquier mob Lo va a quemar Al instante Vamos a irnos con ¿Quién otro está? Aquí hay una oveja Miren vamos a volar hacia ella Los vamos a dejar de volar Y hace pasa esto Miren Increíble Se empieza a quemar Y pues lamentablemente Muere Ahí está como ven Es la armadura Que les quería enseñar Es la Mark 50 La L es en Rom Número Romano C50 La Mark 50 Yo creo que es la armadura Más increíble Con la Mark 85 También se les quería enseñar Entonces vamos a ver La transformación A la animación De esta es esto Miren vamos a correr Y nos sale el Del reactor del pecho Y se va Dando tecnología Como saben Y también otro poder Que tiene esta Que no tienen los otros Es este Miren Tiene como una habilidad especial Vamos a echarnos Que es el escudo Les quiero enseñar La última armadura Que salió Que es la Mark 85 Que es la armadura Más poderosa Que tiene Iron Man Se les quería enseñar También la transformación Que tiene Que es esta Corremos Nos la ponemos Y como ven Ahí sale un reactor También Se va poniendo Y uff Se ve increíble La animación También Y obviamente Podemos volar Obviamente Todos los trajes De Iron Man Pueden hacer eso Pero este tiene otra cosa En especial También Que es usar la tecnología También Pero más avanzado Como ven Sale como un holograma De escudo La resistencia También O sea Estos trajes Son increíbles O sea Les voy a dejar Unas tomas De como se ven Algunas animaciones Las más increíbles De todas Otra cosa Que les quería enseñar También Es la animación O sea La interfaz Que se ve Desde aquí Desde las gafas Cuando uno tiene El traje Les quería enseñar Esta también Que es increíble Vamos a podernos El mar 85 Nos la ponemos Ahí se va poniendo Como ven Ahí sale En animación Ahí Ahí nos lo pusimos Ya Y como ven Aquí salen Los diferentes poderes Entonces ya saben No para cambiar El poder Solo nos agachamos Boom Y tal Está el repulsor Por ejemplo Vamos a volar Hacia esas vacas Y las vamos a destruir Ahí están las vaquitas Como ven Vamos a ver Repulsor Espérame Espérame Ahí se va a ver Vamos a ver Quédate quieta Vaca Uff Como ven La disparamos Y sale como un tipo De veneno Las daña Y bueno Mis próximas Cracks Espero que les haya Encantado Este mod O sea A mi me encantó El mod Me encantó Me encantó A la verdad Yo creo que es el mod Más increíble Que he visto De Iron Man Y también tengo que darle Créditos Al creador De este mod Llamado Voxel Raptor O sea Voxel Raptor Es un creador Muy bueno De mods De Bedrock Edition O de Poké O de Poké Edition O sea Hace para Bedrock Y para Poké Edition Para teléfono Es el mejor Cador que he visto De Bedrock Edition O Poké Edition Hace unos mods Increíbles Como este de Iron Man Que les enseñé También les voy a dejar Aquí en el link De la descripción Su canal Por si quieren ir A apoyarlo Y suscribirse Ya que sus mods Me encantaron Voy a estar Traiéndole más De sus mods Al canal Ya que pues Él es un canal De habla inglesa Es estadounidense Creo yo Creo yo Que es esto O es inglés O es de Reino Unido Bueno no sé Pues bueno Habla inglés ¿No? Entonces voy a estar Traiéndole más De sus reviews De sus mods Voy a estar Traiéndolos aquí Al canal Para que puedan Disfrutar sus mods Como los disfruto yo ¿No? Entonces aquí saben ¿No? Les doy todos los créditos A VoxelRaptor Por este mod Increíble de Iron Man Y también pues Recuerden subirme En redes sociales Facebook Instagram Y TikTok Por si pues Quieren seguirme Viendo más Y ver mis redes sociales Y si que publico por ahí Recuerda suscribirte al canal Para decir Un pro y crack Que sea tener más mods Increíbles como este Add-on Shader Texturas Aventuras Series No sé Lo que se venga a la mente De la de acá al video Si te gusta el mod Si te encantó Ya lo probaste Instágnatelo Te lo recomiendo mucho Es un gran mod Recuerda suscribirte A mis otros cuatro canales Sampro Plus Sampro Cracks Sampro Craft Edición Pro Recuerda Espero que te haya gustado mucho Este video Y adiós Mis pros y cracks Shader Min Paint De la de No Gen La de De la de ¡Gracias!